Hola, buenos días, soy el doctor Francisco Alberto Alonso Farrera, director de la Facultad de Ingeniería. Tengo el gusto de presentar a ustedes esta serie de reportajes que se van a realizar en la Facultad de Ingeniería, donde vamos a presentar tres proyectos de investigación que son parte importante de lo que se está desarrollando en esta Facultad de Ingeniería. En el proyecto académico 2012-2016 de esta administración, dentro de un programa estratégico, se presenta Fortalecer los Procesos de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología. Para eso, se han estado estableciendo algunas dinámicas para tener más proyectos de investigación, los cuales satisfagan las necesidades del Estado. conforme a lo establecido en las políticas rectorales de la Administración 2010-2014, que va enfocado a satisfacer las necesidades que hay en las comunidades de menor índice de desarrollo humano, se están realizando una serie de trabajos hacia eso. En esta serie que se va a presentar, tenemos tres proyectos muy importantes que van enfocados a satisfacer necesidades básicas del ser humano. Uno de estos proyectos es el proyecto Humedal. Como bien sabemos, lo que son el tratamiento de aguas residuales es muy importante para cada ciudad y también en el ambiente rural. Entonces, este proceso normal a veces es muy caro. En este proyecto que van a ver ustedes, se trata de una planta de tratamiento de aguas residuales no convencional. Entonces, en este proyecto trabaja la Universidad Autónoma de Chiapas en conjunto con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el UNICASH, y es un proyecto que está aprobado por CONACYP. Así también hay un proyecto en conjunto con otras universidades que es el proyecto Huerte Ecológico, en el cual se trata de reciclar algunos materiales como es el PET y hacer que cada comunidad tenga unos huertos verticales en donde puedan plantar tanto plantas medicinales, plantas de ornatos o también algunas plantas comestibles. Esto va en el marco de levantar lo que es las comunidades de menor índice de desarrollo humano. Un proyecto muy importante también y que a veces se ha tomado desde diferentes puntos de vista son lo que es la casa sustentable. Aquí en la Facultad de Ingeniería se trata de hacer un proyecto en el cual se integra una casa sustentable pero con siete tecnologías no convencionales. Es decir, tratamos de hacer una casa totalmente equipada con tecnología no convencional y que sea también sustentable. La casa puede ser de bajareque, puede ser de adobe, ladrillo, tabicón, etc. Pero las características es que debe tener siete tecnologías apropiadas para el uso eficiente del saneamiento básico del agua y de la conversación del medio ambiente. Estas tecnologías que estamos proponiendo son el colector de agua de lluvia, el filtro caserolento, la visibomba, el baño ecológico, el fregadero ecológico, una estufa ecológica y un tanque con sifón laminado. Dentro del reportaje que verán ustedes después en esta serie se van a describir cuál es el funcionamiento, los beneficios y lo mejor que son procesos de autoconstrucción. Esto está satisfaciendo una necesidad muy importante de la investigación que es la transferencia de tecnología. Y por último vamos a presentar un proyecto que es sobre piso firme. En el programa de la Sede Sol del sexenio pasado y en este sexenio se ha dado mucha importancia a lo que son las viviendas rurales y que deben de tener y satisfacer las necesidades básicas para el desarrollo humano y parte de eso es el piso firme. En esta facultad estamos trabajando en el laboratorio de tecnología del concreto sobre hacer concretos de altas prestaciones. Estos concretos que se denominan de altas prestaciones son concretos que podemos decir no el concreto convencional sino que en base a algún aditivo o alguna adición le podemos cambiar las características o propiedades del concreto. Para el caso de piso firme se está trabajando con un concreto a base de fibras sintéticas en el cual queremos aumentar la resistencia a la flexión del mismo y también con una fibra sintética que es antibacteriana. Esto con la finalidad de disminuir lo que se le llama los coliformes fecales que se pueden producir con la cercanía de este tipo de viviendas con lo que son los chiqueros que tienen o el traspate o que en algún momento hay algunos mecanismos o agentes que pueden producir esta contaminación. Aquí en el laboratorio de tecnología del concreto lo que hacemos es elaborar un concreto con una dosificación propia de cada región, aplicarles la cantidad necesaria de este tipo de fibras, o sea, estamos optimizando y con eso estamos minimizando los costos. Estamos haciendo pruebas experimentales con diferentes dosificaciones, con diferentes cantidades de fibra y hasta la fecha nos ha salido muy satisfactorio. Este proyecto también lo verán de manera más amplia con imágenes dentro de estas series. Aquí en la Facultad de Ingeniería se está trabajando muy fuerte en lo que es la investigación apoyados con los proyectos institucionales como es el Sistema Institucional de Investigación, el SIMUNASH, con lo que maneja la Dirección General de Extensión, que son las unidades de vinculación docente, con los proyectos internos no financiados y también con los proyectos que nos dan otros mecanismos a otras instituciones como es el CONACYT, el COSITESH y también algunas instituciones internacionales. Muchas gracias. ¡Gracias!